Hola chicos, estamos en un nuevo video y les voy a enseñar un mod que es de Dirtwick, bueno está en inglés, no me cae muy bien, que es de motos, este mod lo que hace es agregar motos, no es cierto, y los crafteos son así, no es cierto, esto es para crear el motor, creo que es el motor, bueno, esto es para crear las ruedas, este es el crafteo, no es cierto, la página del mod también le salen los crafteos, este es para crear la armadura, por así decirlo, no se como se llama, y bueno, este es el crafteo para crear los motos, no es cierto, dos ruedas, el motor, este es la armadura, bueno, no se como se llama, y esto es lo que los recubre, y esta es la tinta, que también la podemos cambiar por, podemos cambiar por un verde, no es cierto, por un rojo, o por un azul, bueno, sería, quedaría algo así, a ver, si la queremos verde, sería así el crafteo, nos saldría una moto verde, y si la queremos rojo, sería así el crafteo, no es cierto, y nos daría una moto roja, por ahora sería azul, no es cierto, así, no es cierto, y nos daría esta moto, en donde nos podemos subir, y si queremos una moto amarilla, tenemos que hacer así, el crafteo, sería de oro, no es cierto, la armadura, la rueda, y el motor, bueno, yo no se como se llama, no me critiquen, ah, que no, bueno, lo que tenemos que hacer, es darle clic derecho, y nos aparecerá esta moto con ruida, está buena, como es bien a lo micro, ah, creí que no tenía eso, bueno, nos subimos con clic derecho, y ahí estamos subidos, arriba de nuestra moto, photopack face, o alta foto, bueno, avanzamos, no es cierto, con los mismos comandos, con los mismos controles, que manejamos, a Steve, también salta, es medio raro, está muy buena, como para transportarse rápido, pero bueno, en la página dice como, 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 deshacerse, no es cierto, sería porque, con, con shift, con shift, te bajas, pero, después, cuando uno le, cuando uno la quiere sacar, sería romperla, no es cierto, pasé, pareciera como si le estuvieras pegando a alguien, como si se estuvieran quebrando los brazos, pero, nunca la terminé de romper, en, en, en la página del mod, dice que con, mayus, y apretándole el clic, desaparece, bueno, y este es el mod, no es cierto, agrega diferentes motos, de diferentes colores, claro, por ejemplo, bueno, esta es la, esta es la dorada, la verde, y bueno, la azul que yo se la había mostrado, no es cierto, esta es la roja, esta es la verde, y esta es la roja, uuuh, roja, puede también, arrasar con mods, no sé, no chocarlos, sino, ah, sino arrastrarlos, y bueno, este build, este es el mod, no es cierto, y vamos a la instalación, bueno, chicos, para descargar, e instalar, el mod, eh, dirwick, mod, bueno, no sé muy bien en inglés, ya lo digo como quieras, eh, si tienen que ir a la página, del minecraft 4, lo único que tienen que hacer, bueno, ahí seleccione todo, lo único que tienen que hacer, es, seleccionar, bueno, eh, descargarse, la última, que sacaron, la última versión de minecraft 4, que sacaron, el setero 1.6.0, y por ejemplo, a esta, la subieron hoy, bueno, lo único que tienen que hacer, es darle a instalar, y, la llevar a una página, que es de outfli, que le saldrá, en un botón, al, en la esquina superior derecha, una opción que dice, saltar publicidad, tienen que esperar 5 segundos antes, y le dan saltar publicidad, y se le empezará a descargar automáticamente, ya luego, les queda, ya luego, eh, tenemos que ir a la siguiente página, a comenzar de alguna imagen de los crafteos, todo esto, eh, que, esta página es del mod, de buildback mode, no cierto, tenemos que ir acá donde dice, download mode, le damos, y se nos empezará a descargar, eh, ya luego, estos dos archivos, que han descargado, los pasa en el escritorio, o, donde les quede más cómodo, y lo que vamos a hacer, es, darle, al forge, abrirlo, no cierto, y si le aparece un archivo raro, así, lo único que tienen que hacer, es, darle clic derecho, abrir con, java, casi le doy, bueno, es con java, eh, le damos a install create, y le damos a acertar, ya luego nos quedará, esto me acertó, que dice, que la instalación ya fue completada, le damos a acertar, y ahora lo que vamos a hacer, es abrir nuestro minecraft plan, lo abrimos, ya sea, pirato premio, este me ha quedado para la instalación de minecraft pirata, bueno, eh, acá, eh, le damos a edit profile, edit profile, y nos va a salir, esta que dice, forge, no cierto, 1.6.2, eh, realize, 1.6.2, forge, no cierto, si no le salen, le dan, la buscan, no cierto, y le dan a save profile, y acá en profile, no cierto, le dan a forge, acá ponemos nuestro número de usuario, yo por ejemplo pongo ese, no cierro, que es mío, y le damos a apply, acá nos aparece una bajita, que es de lo que es, que nos va a indicar, una cosa que se están descargando, instalando, no me acuerdo muy bien, bueno, lo único que tenemos que hacer acá, es esperar, bien, ya luego les quedará algo así, no cierto, acá les va a aparecer una nueva opción, que se llama mods, y acá les dice, los mods instalados, no cierto, con force, lo único que tenemos que hacer ahora, es cerrarlo, no cierto, esto también lo podemos cerrar si queremos, y tenemos que escribir en inicio, por ciento, update the data, por ciento, no cierto, le damos enter, se nos abrirá la carpeta roaming, ahora le abrimos la carpeta llamada .minecraft, la abrimos, y nos aparece una nueva carpeta, bueno, a mí me aparecen minecraft así porque tengo dos versiones, no sé qué, bueno, tenemos que abrir la carpeta mods, no cierto, y acá pasaremos nuestro, nuestro mod, y lo ponemos ahí, y bueno, ahí está instalado nuestro mod, de BritKey, bueno, como se diga, bueno, algo que tenemos que hacer es abrir nuestro Minecraft Launcher, esperamos a que se nos abra, no cierto, y le damos a Play Offline, o Play, como les hagan ustedes, y esperamos, bien, y luego cuando se les abra en minecraft, le va a aparecer algo así, no es cierto, que dice, bueno, acá nos dice que ya está instalado nuestro mod, acá nos dice que tenemos cuatro mods cargados, cuatro mods activos, y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, y chao.